¿Dónde está la barra de los varones? ¿Qué te ganaron? ¿Qué te ganaron? ¿Qué te ganaron? ¿Qué te ganaron? Pues la victoria es aquí Bueno, la victoria es allá ¿Dónde están los aplausos? ¡Maca, Maca! ¡Rápido! ¡Dale, te lo armado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si no hay una idea, es otro ¿Quiénes ganaron? ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Para mi amiga! ¡Para mi amiga! ¡Para mi amiga! ¡Para mi amigo! ¡Para mi amigo! ¡Ahorita te van a armar uno a hijo! ¡Las señoras son rápidas! ¡Los aplausos por favor! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere más premios? ¡Marillo! ¡Marillo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Amarillo!